Comisario Martínez, es bueno un procedimiento de la Policía de San Juan en pleno centro de la Ciudad de San Juan. Bueno, coméntenos las características de este procedimiento. Bueno, personal policial de la Comisaría Primera, alertado por un llamado al 911, que en un inmueble de calle La Prida, pasando Sarmiento, habría una situación anormal, por lo cual al constituirse se detectan indicios que hacen presumir la existencia de un acontecimiento fuera de lo común, por lo cual se da informe al juez de falta de turno, quien extendió una orden judicial, se procedió al allanamiento de este inmueble, detectándose personas que trataban de ocultarse en una playa colindante, como así mismo la existencia de máquinas destinadas al juego ilegal, como así mismo también dinero en efectivo, lo que hace presumir que se podría tratar de una casa de juegos ilegales. ¿Cuántos detenidos hay en este operativo? Actualmente hay 18 varones mayores de edad y 4 mujeres mayores de edad, los cuales están siendo identificados a efecto de determinar si consta el pedido de captura sobre ellos y están siendo notificados del trámite judicial que está a cargo del doctor Grossi Colón. ¿Se ha podido determinar desde cuándo funcionaría este casino clandestino? Bueno, la policía de San Juan en una oportunidad hace varios años concretó un procedimiento en este mismo lugar, posteriormente después se han concretado abrigaciones y no se ha podido establecer indicios vehementes que ameritaban la intervención a través de una orden judicial, pero bueno, hoy esos indicios y esa situación coincidió, por lo cual se concretó este procedimiento a nuestro juicio de forma exitosa. ¿Cuál es la situación del juego clandestino en San Juan con estas características? Bueno, con estas características sin lugar a dudas podría existir algún otro más. El año pasado, si mal no recuerdo, en la calle Zapiola y 9 de Julio, también personal de la Brigada de Investigaciones desbarató una casa de juegos, también se aprendió a personas, se secuestró elementos destinados a esta actividad ilegal, por lo cual no descarto que existan otro tipo de inmuebles con estas características. Dolombo, ¿cuál ha sido el procedimiento que se ha desarrollado acá en este local en la ciudad de San Juan? Bueno, la doctora Jerónimo, secretaria del juzgado, le avisaron a un tipo 2 de la mañana que había habido una denuncia de vecinos sobre la actividad clandestina en este casino, y como tal se ha actuado, se ha procedido a llenar el domicilio, y bueno, ustedes están viendo que todo lo que se ha encontrado, que evidentemente es una actividad ilegal, está sancionada con mucho ilícito. ¿Y cuál es el procedimiento que, cómo continúa la causa judicial en este caso? Bueno, recién empieza, ahora va a la seccional, van todas las personas, van en calidad de detenido o de morado, porque van jugadores, van gente que trabajaba con personal, el encargado, y se le pegan los antecedentes, todo lo que hace a la parte sumarial de la policía, y después remitirán al juzgado para que empecemos nosotros a hacer todo lo que hace la actividad de la causa judicial en sí, tomar declaraciones, ver los elementos probatorios, todo. ¿Cuáles son las penas que caben para este delito? No, no tengo el código en la mano, pero no me acuerdo en este momento, pero son penas fuertes, son sanciones bastante graves, inclusive para el responsable directo creo que hay arresto. Hay también arresto. Hay arresto, así que, pero eso de aventurarnos todavía, no podemos decir nada hasta que no tengamos la causa del juzgado.